Hemos trabajado en el mes de mayo repitiendo el cronograma de jubilados, también que hicimos en abril, entre 15 días que realizamos en abril y 15 en mayo, hemos alcanzado a más de 1.200 vecinos que están dentro de los universos de jubilados y bomberos, así que estamos muy contentos con el trabajo que estamos haciendo con este sector de la población y también comenzamos con todo lo que tiene que ver con las actividades municipales, con escuelas municipales de deporte, centros culturales, paradores, así que estamos haciendo los dos en paralelo y ahora arrancamos el lunes próximo, con todo el cronograma sería del mes de junio de jubilados con 11 operativos, vamos a estar recorriendo de norte a sur de todos los centros de jubilados y también en la segunda parte del mes vamos a estar haciendo otros operativos en relación a todo lo que es lo municipal, así que vamos a estar realizando 21 operativos durante el mes de junio, vamos a estar entregando las tarjetas, algunas en el mes de julio y otras en el mes de agosto porque justo tenemos las vacaciones sobre todo en las escuelas municipales de deporte. ¿Qué debe saber el interesado? ¿Qué beneficio obtendrá con esta tarjeta? Bueno, en esta etapa como lo venimos sosteniendo, lo que estamos tratando es de estimular el consumo, de puntualizar y profundizar el compre local, por eso estamos trabajando también con los comerciantes, estamos ya en los 140 locales adheridos y lo que queremos es llegar a la mayor cantidad de población posible en los universos que estamos trabajando en estas etapas, como decimos siempre, vamos incorporando semestralmente o anualmente este trabajo. Gracias por ver el video.